Como parte del abastecimiento de los hospitales, pues nosotros nos abastecimos a través de Promesa, en la mayoría de los medicamentos y han estado llegando de manera fluida. No hemos tenido ninguna dificultad con la adquisición de los insumos y los medicamentos a utilizarse tanto en el área de emergencia como en el área de internamiento. Los medicamentos llegan según se hacen los pedidos. Dependiendo de las necesidades, se hacen los pedidos y van llegando. Toma un promedio de varios días cuando uno hace los pedidos, pero uno los pide con anticipación para que le lleguen para cuando uno ya tenga la necesidad. La cantidad, en cuanto a cantidad de, por ejemplo, soluciones, medicamentos, ya no podría especificarse así, pero es lo necesario para poder mantener el servicio a los pacientes y el suministro. Generalmente uno trata de pedir lo suficiente para que le alcance para el mes. Cuando se agota alguno que otro medicamento por el uso, por la mayor demanda, entonces uno hace pedidos completivos y eso se hace directamente con promesa. Pero generalmente sí podemos tener deficiencia de soluciones, por ejemplo, que se agoten antes de tiempo, producto de muchas veces la demanda a nivel de emergencia, pero uno trata de inmediatamente que prevé que se está agotando de unas soluciones, pues se hacen los pedidos con anticipación. Quiero pedir un poquito de comprensión a la población en ese sentido y también pedirle a la sede que no nos quiten con tanta frecuencia la energía eléctrica porque ahora mismo estamos teniendo problemas con la planta. La planta eléctrica tiene algunas piezas que han tenido que ser reemplazadas y estamos en el proceso de eso. La planta ahora mismo está desarmada. Se espera que para el día de hoy nos las entreguen ya habilitadas, pero hemos, durante el fin de semana y hasta el día de hoy, hemos estado teniendo problemas con la planta, con el descalentamiento. Pero ya estamos en la solución del problema. Vamos a tenerla lista. Esta tarde piensan entreganosla ya a la planta habilitada. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.